Vamos a presentarles al profesor Christian Burgert, más conocido como MITI. ¿Cómo está querido amigo? Buen día. Nuevamente con el vole, arrancando el año. Cuesta arrancar, como decíamos hace un rato, pero estamos arrancando, tratando de poner toda la buena onda. Hola Mario, y hola a toda esta audiencia. Sí, comenzamos, nosotros en realidad comenzamos ya en enero, del 15 de enero, pretemporada en el gimnasio, después estuvimos en la arena ya en la cancha Beach Volley. Y ahora arrancamos hace dos semanas en los alemanes del Volga, con la categoría sub-12, sub-13, sub-14 y mini-volley. ¿En los alemanes? En los alemanes. Y ahora ya tenemos dentro de dos semanas un torneo nacional en la localidad de Plaza. MITI, ¿a qué se dio el cambio de lugar de entrenamiento? ¿Por ahí en los alemanes está mejor, adecuado para entrenar? Contamos un poquito, porque también uno va diciendo, voy cambiando de lugar por ciertas razones, voy buscando mejor comodidad. Sí, nosotros lo que pasó es que el lugar donde entrenábamos, el dueño, digamos Marito, Bernie, él nos cobraba el tema de la luz, colaboración y eso. Y ahora lo alquiló, vino una gomería y le pagó buena plata, digamos, para alquilarlo y lo tuvo que alquilar. Así que no podíamos este año contar con ese galpón. Ajá. Y presentamos una nota con unos padres, unos profes, con Ariel Córdoba, con Humberto Roda y firmaron todos los padres y presentamos y nos cedieron el lugar. Gracias a Dios. ¿Los alemanes? Sí. ¿La parte de afuera, la parte de adentro? La parte, o sea, la parte de afuera con el patio interno, digamos, o sea, dentro de los alemanes, pero sin techo. Sin techo, ¿a dónde está la cancha de baje? Donde era la cancha de baje, ahora entrenamos nosotros volle, así que... Pero sigue existiendo la cancha de baje también. Sí, pero no entrenan más. No entrenan más, los chicos se habían ido de un lugar. Está bueno porque, viste que por ahí también se va adecuando a los lugares de entrenamiento, ¿no? Porque en un tiempo fue básquet, ahora tiene volei, o sea, siempre tiene algo deportivo ahí adentro, porque a Bipone Hockey también entrena en un previo que tienen ellos ahí cerquita y va al costado, ¿no? Al costado, sí, nosotros estábamos entrenando y ahí están las chicas de Bipone más allá, donde era la cancha de fútbol. Ahora es hockey. Exactamente. Hockey y fútbol, bueno, se va adaptando de acuerdo a la necesidad, ¿no? Bueno, Miti, entonces están ahora arrancando el año, no arrancando el año, sino continuando con los que era temporada, pre-competencia y casi arrancando la competencia en los alemanes del Volga. Ya tiene una competencia dentro de muy poquito, me decís, ¿en qué lugar? En Presidencia, la plaza, en la ciudad de Pueblo, Ciudad del Chaco, acá, pasando esas peñas. Es un torneo nacional, la verdad que viene gente de Tucumán, Salta, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires. Es un torneo importante, ya lleva su decimoquinta edición, así que estaremos compitiendo en masculino con la categoría sub-14. Sub-14, nada más, ¿femenino no todavía? Femenino no. Ajá. Miti, fuera de todo esto, ¿no? Halcones va a arrancar a competir con su-14, pero me decía que tienen. ¿Qué categoría en masculino y femenino? Y tenemos mini-voley, tenemos de lunes, miércoles y viernes de 18.30, 19.30. Y después las categorías sub-12, sub-13 y sub-14, de 7 y media, o sea, de 19.30 a 21 horas. Lunes, miércoles y viernes también. La categoría superior, sub-17 y sub-18, es que el año pasado anduvieron muy bien, que vos tuviste, los chicos ganaron casi todos los campeonatos que jugaron. ¿Qué pasó con esa categoría? Y lamentablemente, por tema del tiempo, de horario de cancha y todo, y por distintas circunstancias, no podemos entrenar, digamos. ¿Esa categoría? Esa categoría. Pero estamos con esta a full, así que con un proyecto muy importante, muy lindo, con estos chicos que andan súper bien, así que estamos apostando todo eso en el tiempo que podemos, digamos. Las sub-14, que el año pasado tenían 12, 13 años, que también estaban trabajando muy bien, y bueno, y por ahí los más grandes se complican, ¿no, Miti? Porque algunos se van, algunos vienen, es más complicado cuando pasan los 16, 17 años, es una edad que se complica bastante, ¿no? Y cuesta completar el equipo también. Exactamente, es muy complejo esa edad porque ya empiezan a salir, algunos viajan, otros se ponen de novio y ya dejan y van por distintos motivos, van dejando, o aparecen muy pocas veces y se complica a lo que nosotros buscamos, que es competir realmente, se complica mantener un equipo estable, digamos. También eso fue la razón de que por ahí no se puede arrancar este año con la SU-18. Exactamente, también ese era uno de los motivos, digamos. Una de las tantas, ¿no? Porque uno siempre tiene varios motivos que por ahí, mejor no decirlo, y después en su momento cuando por ahí se puede armar de vuelta, intentar de vuelta, ¿no? ¿Tenés pensado intentarlo de vuelta o por ahora te querés concentrar 100% a lo que es las mini y sus 14 varones y mujeres? Sí, la verdad que estoy apostando a este grupo, más el masculino, que la verdad que el año pasado competimos y ganamos todos los torneos, y es la base prácticamente de la selección chaqueña de este año. O sea, cinco jugadores van a estar en preselección en el fin de semana, así que tienen buen nivel y todavía le queda un año más, así que encima el apoyo de los padres, el acompañamiento es muy bueno. Así que estamos tratando de volcar el trabajo más en ese grupo, digamos, que es muy comprometido, no falta y están a full, o sea, van todos los entrenamientos, van a calor, llueva, igual, buscamos la forma y entrenamos así. Claro, tratar de ocupar más porcentaje de horario con ellos es lo que le están poniendo a la ficha, ¿no? ¿Y las mujeres más grandes también siguen o ya no tampoco? Y bueno, yo tengo algunas chicas, tengo las que iban conmigo antes, ellas siguen yendo. O sea, pero como yo le expliqué que es mi idea, lo que te comentaba es competir más con masculino que femenino. Uno por el costo que tiene, otro por... O sea, los viajes de mujeres es más complicado porque en el sentido que somos 6, 7, por ahí una no puede, o hay chicas que van a la selección, otras que van de refuerzo, así, entonces se complica más, digamos. Claro. Pero sí tenemos, tenemos mujeres ahí, unas 7 mujeres más o menos, que tienen encima buen nivel, así que... ¿Sub-16? Sub-16, sub-15, sub-17 también. Esa es la mezcla, eso se sigue manteniendo que por ahí, las veces que se pueda se va a ir convirtiendo. Exactamente. Miti, cambiando de tema, ¿no? Un poquito lo refiero a esto y recién me decía vos, tengo 5 jugadores en la preselección y bueno, desde ya hemos publicado en Pasión Deportiva, felicitarte, vas a ser parte de la seleccionada Chaqueño Bolo y Sub-14, vas a ser técnico acompañado con alguien más. Sí, sí, este año me ofrecieron a mí como a otros dos profes de regata corriente, de regata resistencia, a mí Carvenite y Virginia Santillano, para integrar el cuerpo técnico y trabajar en conjunto los tres. Así que, una verdadera responsabilidad y un privilegio al mismo tiempo poder estar y ser parte del cuerpo técnico de la selección Chaqueña. Y mañana estamos entrenando, estamos por observar en el Club Soco de la ciudad de Zaspeña. Ahí voy a estar solo yo, entrenando a los chicos de toda la zona, Machagay, Villa Ángela, Pinedo, Castelli, Treileta, Zaspeña inclusive. Va a ser un entrenamiento, va a ser un entrenamiento con observación, va a ser entrenamiento y partido, para ir observando quiénes pueden quedarse, ponerle que sean 100 jugadores, de eso van a ir disminuyendo, por ejemplo, 50, 40, ¿cómo va a ser el tema para ir seleccionando? Y bueno, nosotros el sábado, o sea mañana, vamos a dar un entrenamiento de 10 a 12 horas, o sea, dos horas de reloj, dependiendo de la cantidad de chicos, utilizaremos una, dos canchas, tres canchas, y en base a eso elegiremos, anotaremos los jugadores que vemos que están en condiciones, que pueden representar a la provincia, y los seleccionaremos para otra convocatoria. Del lado, el domingo, tienen en resistencia toda la zona, los otros dos profes, se encargan de la zona toda de resistencia ahí, la escondida, todos esos lugares, Colonia Unida, Las Garcitas, de ahí ellos seleccionan, después, la idea es juntar los dos grupos, en la segunda convocatoria, entrenar, y de ahí otra vez seleccionar, hasta quedar con los 14 mejores de la provincia. ¿Va a ser varones o va por esta vez, o varones y mujeres? El nuestro es de varones, después de las chicas, o sea, Sol es la encargada de softball, con otras profes, ellos se encargan del femenino. Del femenino. Hasta ahora te han llamado mucho, hay mucha convocatoria, ¿cómo viene la convocatoria para el día de mañana? Y la verdad es que se le mandó la invitación a todo, porque es una observación abierta. Capaz hay un chico en un CEF o un poli que no compite y que anda en condiciones, tiene nivel como para competir y estar en la selección, también tiene la puerta abierta. No específicamente tiene que ser un club y que esté compitiendo en la federación chaqueña, digamos. O sea, un profe capaz de ver en la escuela, hay un chico que se destaca, que es bueno, lo puede llevar, se lo observa. Sí, porque hay desde el sur. Sí, hay en todos los lugares. Y a veces hay mejores de los que están entrenando a veces. Exactamente, a veces por ahí viajás y te sorprende jugar con un CEF y hay un chico que... Que la rompe. Que la rompe y uno ni enterado está, digamos. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Mitty, felicitaciones por esta gran convocatoria. La verdad que lindo, ¿no? Que haya un representante de Juan José Castelli. Como siempre decimos, somos Castelli. No es Mitty Burga, Mario Pérez, sino somos Castelli. Y sabemos que Castelli hoy por hoy tiene un representante en el seleccionado chaqueño, como tanto en otro deporte también, ¿no? Es decir, es que a ponerle toda la ficha y tratar de dar lo mejor. Exactamente, para mí, como voy a decir, no es solo halcone, es Castelli va a tener un técnico en la selección. Así que es algo importante para el pueblo y para seguir sumando a parte del vole. Y sé que en Castelli hay muchos profes capacitados que podrían hacerlo tranquilamente, como es el caso de Jaime, de Bruno, Diego Suárez. Hay muchos profes que podrían estar, pero bueno, como venimos haciendo una buena campaña con los chicos y todo. Se te dio la oportunidad. Exactamente. Observaron cómo están los chicos y me ofrecieron. Así que es un placer y un orgullo para mí y para los chicos sobre todo, que gracias a ellos a uno le ofrecen el puesto. Mitty, un gran trabajo que venía haciendo. Desde unos años que vení trabajando con mujeres y varones. Y bueno, el año pasado le apuntaste más a los varones y este año le querés meter con todos. Y es que está bueno, está bueno. Es lindo cuando uno trabaja y dan resultados. Y estos son el premio a los resultados que uno viene haciendo, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Más con este grupo que, o sea, lo tengo hace un año y medio y fue el cambio rotundo. Una cosa es que yo te cuente y otra cosa es si hablarías con los padres, por ejemplo, que estuvieron en el proceso, cómo llegaron los chicos y viajaron a verlos competir. Y no podían creer la diferencia que hay. O sea, fue muy grande la diferencia que notaron los padres y estar compitiendo y ganando, llegando a finales. Para ellos fue bueno, así que yo simplemente pongo el granito de arena del trabajo y también tienen que ver mucho los grupos porque por ahí vos trabajas, trabajas y el grupo no está enchufado, no entiende o no se apasiona con lo que uno está haciendo. No se ven tan rápido los resultados. Claro. Y este grupo, sin embargo, vos ya me contabas el año pasado que fueron chicos que empezaron casi de cero y se apasionaron, empezaron a entrenar, entrenar, entrenar y cada vez te exigían más los entrenamientos y como vos decís, llueve, hace calor, no falta nunca, entonces vale la pena. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Exactamente. Sí, además yo veo, por ejemplo, o sea, van al gimnasio solos, se preparan para el bóley solos, están mirando videos, hablan todo el día, paso por la casa y están jugando, todo el día el bóley. O sea, que están enchufadísimos. Sí, y hay, por ejemplo, Ariel Córdoba, que él siempre está y me está ayudando en la parte física. Yo tengo los dos hijos de él, que también están, van a estar en la selección seguramente. Él lo ayuda mucho. Exactamente. Exactamente. Lo ayuda, lo trabaja aparte. O sea, que el apoyo de los padres es constante, como vos decís, y ahí vale la pena ponerle todas las fichas, ¿no? Porque como vos decís, los padres me acompañan, los familiares me acompañan y está bueno, porque eso muchas veces, aunque lo demás no se den cuenta, es fundamental para el entrenador, para el profe. Porque por ahí te sentís solo, decís, hago esto, hago aquello, tengo que hacer rifa, tengo que hacer esto, tengo que entrenar. Y de repente, como vos decís, me ayudas desde la casa hasta a los entrenamientos. Y bueno, está buenísimo. Eso te da también ganas de seguir y no aflojar. Sí, tal cual. Mañana, por ejemplo, viajamos cinco chicos y van tres padres con su vehículo. O sea, siempre están así. Yo tengo el acompañamiento incondicional, bueno, Ariel Corda, Humberto Roda, que ellos van a los entrenamientos, miran, me ayudan, si hay que sacar estos elementos, ellos están ahí, o sea. Mira qué bueno. Y es un apoyo muy bueno para mí y los chicos sienten ese apoyo. Claro. Así que es muy bueno siempre el acompañamiento de los padres en esta situación. Miti, felicitaciones. ¿Algo más para decir? No, simplemente gracias por invitarme, por siempre estar promocionando el volei. Y a los chicos de sub-14 de los clubes de Castelli o alrededores, o de los CEF, o de un barrio, o de lo que sea, digamos, que no compitan o no estén en un club, pueden ir a la observación, presentarse, practicar, probar. Estaremos de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía con el grupo de halcones, con Ariel entrenando la parte física y quien les habla la parte técnica y táctica. Que no es tan difícil, vamos a hacer el trabajo sintético, analítico y también global. Así que son, son algo que, son oportunidades únicas que tienen los chicos y están cerca, digamos. Así que están todos invitados. En Soco, ¿no? En Soco. Calle, ¿te acordás de la dirección? Ya, ya la tengo. Vamos a la ayuda de memoria. Porque uno pone el GPS y va, no más, pero justo ya le console, me pasó. Calle 20 y 7. Calle 20 y 7. En Soco, el de Roquesas Peña. A no olvidarse, la convocatoria de la preselección sub-14 de volei masculino, a cargo del profesor Christian Burga, más conocido como Miti. Y en la parte física también el colega Ariel Córdoba, que va a estar acompañando también ahí. Qué lindo, ¿no? Ese trabajo en equipo, como vos decís, los padres acompañando hasta ahora. Y ahora te va a acompañar también ahora en el preselectivo, si es que está buenísimo. Exactamente. Ajá. Miti, los horarios de entrenamiento me repetí, cambiando de tema, ¿no? Me repetí el horario de entrenamiento de los alemanes de la diferente categoría. Y los días, por favor, de halcones. Los días, lunes, miércoles y viernes, para mini volei de 18, 30, 19, 30. Y para el sub-12, sub-13 y sub-14, de 19, 30, 21. Esas son las categorías de este año y preparando para varias competencias. ¿Tienes pensado viajar en diferentes provincias como el año pasado? Sí, sí, estamos viendo en mayo ya un torneo internacional en Santa Fe. Hay un equipo de Brasil, Paraguay y todo. Así que ahí es el próximo. Después la idea es ir viajando, convirtiendo en las ligas chaqueñas. Así que donde haya un viaje y veamos que tenemos posibilidades más en lo económico, porque cuesta muchísimo. Así que le vamos a encarar todo el año con este grupo. Cada día más difícil lo económico. Muy. Pero tenemos fe que se va acomodando el país. Ojalá Dios quiera. Ojalá. Gracias por venir. Mucho éxito. Te voy a pedir alguna foto y un informe, una síntesis del preselectivo. Ya sea quizás lo tuyo acá para poder publicar. Como siempre me lo mandé y lo publicamos en Pasión Deportiva, ¿te parece? Perfecto, sí. El sábado, o sea, mañana saco una fotito de los entrenamientos, del grupo. Y me mando una síntesis como siempre. Perfecto. Vale. Así lo teníamos al profesor Cristian Burga con nosotros aquí, profesor de Halcone. Hoy va a estar representándonos a Juan José Castelli y a Halcone en el preselectivo del seleccionado hachaqueño su 14. Y va a ser parte del cuerpo técnico del seleccionado hachaqueño su 14, varones, lo que es en este año.